Cada día me enamoras más Mi locura es cuando estás Siento que me haces vibrar Si no soy un hombre normal Lo que digan los demás Me dejes preocupado Un beso con sabor a sal Es algo muy natural Me da ese hermano ¿Y qué te dice? Si esta noche veo las estrellas Y en una besa Te hago mía y conmigo te quedas Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Quiero conocerte además También quiero averiguar Mientras de tu belleza Que cada noche se apura Si te paras de final Que te prepare la cena ¿Y qué piensas? Si estás convencidame Tus días Tus sueños Tus sueños Venirá 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 Gracias por ver el video.